Se oía rechinar un cuerno También una supercuarta Un R15 chapeado Y una del jefe sonaba Allá en lo alto de la sierra La fiesta se celebraba El conjunto que tocaba Le ponía bonito ambiente La fiesta había comenzado Entre las seis y las siete Grupo X y los del trébol Complacían toda la gente Había cerveza y perico También Chivota temado A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Celebraban año nuevo En un rancho de Durango Y así sonan los del trébol Compa Jera Y arriba Guerrero viejo Y puro grupo X Compa Pedro Así de simple Se miró la luz de un carro Y al frente de un puentecito La gente seguía bailando Al ritmo del movidito Y cuando dijeron los guachos Y se hicieron más poquitos Con las armas en la mano Los que quedaron salían A encontrarse con la troja Y los que en ella venían Los que venían en la troja Eran gente de García Y había cerveza y perico También Chivota temado Y a las tres de la mañana Las armas seguían sonando Y celebraban año nuevo En un rancho de Durango ¡Gracias! 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 ¡Gracias!